...San Borja, 91.1, líder en Perón. Un saludo a Nicolás Salazar, por si no se acuerdan de mí. Uno de los productores de este espacio. Contento de estar nuevamente aquí. Y además ha venido el doctor Marc Charapaki, el director. Para darte la bienvenida, Juan Carlos. A ti, Nicolás. Ya se olvidó de mi nombre. Si Marc se olvida mi nombre, estamos fregados. Bueno, Juan Carlos, también. Muy buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo les va? Buenas tardes, Nicolás. Bienvenido a Lima. Gracias. Oye, lo que sí, como son las cosas aquí en el país, uno se va y los temas siguen siendo los mismos, ¿no? Sí, pues. ¿Y cómo dejaste al final, Cajamarca, estimado Nicolás? Hay posibilidad de resolverse este conflicto que ha demasiado tiempo dura. ¿Realmente es un paro contundente? ¿O es un paro un poco liviano? ¿Cómo es el tema? La verdad es que no es un paro tal cual, ¿no? Como lo dice la palabra. Yo creo que más bien son movilizaciones sociales. No es un paro porque uno ve, Max, bueno, felizmente, ¿no? Porque Cajamarca creo que está en una situación muy complicada. Uno ve los comercios abriendo, uno ve el turismo mal que bien avanzando, porque por las mañanas muy temprano tratan de las agencias, bueno, juntar gente e irse a los atractivos turísticos que tiene Cajamarca, ¿no? No es un paro tal cual porque el transporte funciona con normalidad, pero sí está afectando de todas maneras severamente a la región. ¿Cómo lo dejé? Como está ahorita, en realidad. Leo las noticias y los dirigentes sociales amenazan con prácticamente, ¿cómo decirlo? Boicotear, ¿no? A Yanacocha en sus pretensiones de empezar a... Eso es su reservorio. ¿Quieren paralizar la obra de los reservorios? No. Eso lo he hecho Sabedra. Bueno, fui muy buena gente con boicotear, ¿no? Quieren en realidad, como sea, paralizar las labores, ¿no? Y esto no tiene más cuando acabar, realmente. Oye, ahora, ¿deben haber dos sectores, imagino, en Cajamarca, o la población casi, aunque es muy difícil hacer una especie de encuesta, más o menos representativa, pero deben haber dos sectores un poco bien marcados, ¿no? Los que están, de alguna manera, ven perjudicada muchas de sus actividades económicas y, de alguna manera, se benefician por la minería. Y otros que, desde el gobierno regional, principalmente van cuestionando la posibilidad de que el tema minero continúe por allá, especialmente en lo de Conga, ¿no? Bueno, en la ciudad de Cajamarca, lógicamente, la gente ya está cansada de las protestas porque no puede ni siquiera visitar su plaza de armas, ¿no? Porque está llena de ronderos, de campesinos, protestando, en fin. Eso, por un lado, hay mucha gente que sigue con su vida. Por otro lado está el colectivo por Cajamarca, ¿no? Que encabeza a Luis Guerrero, exalcalde, excomersista, y otros empresarios más, la gente del comercio, la gente del turismo, otros exalcaldes, en fin. Y, por otro lado, están quienes protestan, que son, en realidad, gente que han llegado a la ciudad de cuatro provincias, básicamente, ¿no? Celendín, de Bambamarca, de Chota, ¿no? Bueno, básicamente, esas tres. Bambamarca, Celendín, Chota, ¿no? Huagayoque, que es también en Bambamarca, que es más o menos cerca a la zona de influencia. Pero a mí lo que sí me da mucha pena de Cajamarca, Max, lo que se está viendo es que se están ahondando las brechas sociales, ¿no? Hay mucha, y hay mucha división, y hay gente incluso que denuncia que, por ejemplo, una señora me decía que su hija quiso cruzar la plaza de armas y le dijeron, pituquita, ya te fregaste, ¿no? Eso de pituquita no entienden realmente, ¿no? Pero bueno, el que no tiene inga, tiene mandinga igual, ¿no? Pero eso es lo que está pasando, ¿no? Hay una brecha que se está ampliando y hay gente que está, esto lo está tomando como una, no sé, pues como un conflicto ya de clases, ¿no? Ahora, ¿hay actividades escolares, estimado Necolas? Hay, este... ¿O están muy...? Muy irregulares, muy irregulares. La primera vez que viajé que fui cinco días, en algún momento, claro, yo fui justo para el paro del SUTE, ¿no? Que fue el, ayúdame a Juan Carlos, el 14 me parece, ¿no? De mayo. Sí, quiero decir. Y de ahí se restablecieron las clases, pero luego, cuando regresa Lima, luego nuevamente se paralizaron, de ahí nuevamente se restablecieron. Hasta hace poco, supuestamente se habían restablecido, pero ¿qué ocurre? Que los profesores, hay profesores que no van a clases, ¿no? Y que siguen siendo, o siguen cobrando... Ah, se le sigue pagando el gobierno regional. Tan es así que, mira, acaba de salir una información que el Ministerio Público está evaluando, o ya está denunciando al director regional, César Flores, el profesor César Flores. Bueno, cualquiera se paró. Haciendo un paro remunerado, puta que chévere, ¿no? Están dedicándose al ocio total. Bueno, hay varios problemas en cuanto a la educación, Max, ¿no? Y hay que decirlo, porque aquí no estamos... Acá, con los comentarios, yo personalmente no quiero decir que estoy a favor de Conga. Lo que pasa es que las cosas como se están dando, es lamentable ver a niños marchando. El día que supuestamente SUTE, pero los profesores de Cajamarca, pusieron en los colegios, a partir de hoy se reanudan las clases, que fue el día miércoles, en la semana pasada, pues tú veías a niños con uniforme marchando. Marchas por la plaza de armas. Entonces, ¿qué estamos promoviendo? ¿Qué queremos que sean estos niños, no? He visto también a mujeres campesinas con bebés en los brazos, o arrastrando coches. Han habido enfrentamientos con la policía. O sea, pasa algo y ¿quién se responsabiliza a eso? Creo que debe haber una mayor responsabilidad, ¿no? Y los profesores, lógicamente, pues. El director regional de educación ha sido denunciado, ya ni siquiera creo que pongan... porque no han descontado en junio, sino porque ya esta situación es, pues, este... inviable, ¿no? Ya no se puede hacer nada. Hasta el propio presidente de la República ha salido a criticar esta actitud de César Flores Berríos, el director de educación de Cajamarca. Y, de hecho, el problema, pues, es esta ley de descentralización que empodera a las regiones para tomar las decisiones totales sobre las UGELES. Y ya no el Ministerio de Educación acá en Lima. Entonces, obviamente, si es el presidente regional, sí, pues, el que está promoviendo... Bueno, el presidente regional nombra al director regional de educación, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, el colectivo por Cajamarca ya había pedido la destitución o separación del profesor Flores porque señala que es juez y parte. Claro, además se han encontrado hace unos días tomando licor en horas de clase, además, ¿no? Bueno, vamos a... Bueno, esperemos que esto se haya resolvido en un momento, ¿no? Ojalá. Hablando de paros y todo lo demás, estimados Nicolás y Juan Carlos, ¿hoy día se ha sentido o no se ha sentido el paro de los señores transportistas y para esto tenemos al señor Julio Rau-Rau? ¿Cómo está, estimado don Julio? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas saludables y a su disposición para cualquier consulta. Presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte del Perú. Señor Rau-Rau, a ver, cuéntenos, por favor, primero, los motivos del paro, porque aquí la Municipalidad de Lima está diciendo más bien que ustedes... Bueno, ha minimizado la protesta y lógicamente no va a dar marcha atrás a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, ¿no? Que no se ha sentido el paro. En fin, que ustedes protestan por las papeletas. Ese es el tema de siempre. A ver, cuéntenos su posición, por favor. Bueno, lamentablemente la señora Villarán ha tomado la decisión de... de tomar una posición muy soberbio y mantener su posición en estas ordenanzas que tienen política recaudadora, o más no, para resolver el tema de transporte. No puede ser posible que para resolver el caos existente solamente la selección de poniendo en fracción de 3.650 soles, o 7.320.000 o 30.000, que es algo desproporcionado. Entonces, eso la recesamos tajantemente y exigimos de que estas normas sean derogadas. Es por eso que, como hemos visto en la sobebia de la señora Villarán, en este momento, en la reunión que hemos tenido de emergencia en la evaluación, hemos tomado la decisión de ir a una nueva medida de esfuerzo el día 16 de agosto del próximo mes, pero esta vez va a ser de manera radical hombre y máquina. Vamos a marchar con nuestros vehículos de los cuatro conos de Lima para llegar al centro de Lima y decirle a la señora Villarán basta ya de querer meternos al bolsillo a la familia transportista. Ahora, señor Roró, obviamente, también hay otro aspecto que no ha sido o de alguna manera presentado por su representación y tiene que ver con las concesiones que se piensan hacer a partir de estos cuatro corredores. ¿Cinco corredores? Total, claro, con el que existe. Bueno, sobre el tema, le queremos decirle de que nosotros hemos estado una mesa de trabajo con el Perú, Sindicato Mitra y otras organizaciones que hasta el mes de octubre hemos venido conversando, dialogando, porque el acuerdo y el compromiso de la señora Villarán desde la campaña de Estrada que nosotros le hemos apoyado eso es lo que sucede. Ya. De que será la entrega de rutas día adecuación más no colicitación. Cuando ellos anunciaron en octubre la licitación nuestra organización se ha retirado de la mesa de trabajo porque todo lo que hemos propuesto los alcances de toda la nueva normatividad pues no ha sido tomada en cuenta o hemos considerado de que esa mesa de trabajo que veníamos realizando ha sido una mesa de desequila y de engaño. Por eso que nosotros hemos tomado la decisión de tomar medidas de fuerza porque ya no le tenemos absolutamente nada a la señora Villarán. Ahora, señor Raúl, ¿en qué los perjudica esta licitación? Se dice que podrían estar beneficiados de alguna manera estas empresas que están vinculadas al metropolitano extranjero y que ustedes estarían fuera de la posibilidad de seguir operando como transportistas a pesar que me imagino ustedes tienen la intención de renovar sus flotas preocuparse porque los servicios sean de mejor calidad tengan incluso unidad de vehiculares mucho más adecuadas para brindar un buen servicio en Lima? Bueno, yo creo que cuando usted me dice la intención de tener vehículos adecuados para el servicio público no es la intención. Nosotros hemos comenzado a comprar buses de mayor capacidad de 12 metros a diésel y a gas natural de manera agresiva. ¿Cuántos? ¿Cuántos, señor Raúl? ¿Cuántos, señor Raúl? ¿Cuánto ha gastado su gremio? Más o menos ya hemos comprado más de 6.000 a 8.000 vehículos cero kilómetros. ¿Y eso, señor Raúl? Los que hemos comprado la señora Villarán dice que no sirve para las licitaciones para los cinco congeladores complementarios porque no son bus patrón, no son euro 4 y nosotros preguntamos ¿qué culpa tenemos nosotros de haber comprado estos buses si así determinada la ordenanza 1338 que le dio el señor Castañeda? ¿Cómo esta compra de buses ha prácticamente quedado en peligro porque no lo van a tomar en cuenta en la próxima licitación y además de eso ha paralizado porque los bancos han cerrado los expedientes financieros ya no quieren financiar ni un perno más para los transportistas de Lima mientras la municipalidad no diga cómo terminar la corte porque hay un incierto total. Entonces damos nosotros la próxima licitación de que tenemos cinco congeladores complementarios como se hizo el primer congelador que en este momento está operando con una pérdida millonaria y que solamente para esos 34 millones en pérdida en pérdida ¿no? solamente los intereses ¿no? Entonces